Miren ahora cuando salgamos de aquella curva de ahí, preparado, listos, y aquí estamos, bajo el agua ya, empieza Imágenes fuertes, hay un osito muerto Lamentablemente otro oso que perdió la vida aquí, muy chiquitito, y esto fue recién Momento de la delicatessen, arroz con atún La importancia del agua, cuando uno está viviendo esta vida nómada, esta vida de campamento, tras campamento, tras campamento Una de las cosas que toma vital importancia es el agua, el agua es un factor clave, tanto para los ciclistas como para nosotros los motociclistas que hacemos este tipo de vida Hay otros motociclistas que van de hotel en hotel y demás, pero bueno, no hablamos de ellos Entonces, unas pequeñas gotas sirven para limpiar vasos, limpiar jarros, limpiar todo, inclusive lavarse los dientes Una de las cosas que me había olvidado de la 16 es que va paralela a las vías del tren, ¿no? Tantas noches dormí con el silbato del tren, escuchando el silbato del tren, que ya me había olvidado de eso La fiel compañera de la ruta 16 son las vías del tren y los trenes, ¿no? Afortunadamente no son muchos los que pasan, no es la ruta 66 que también tiene una vía de tren paralela Por toda la ruta 66 te vas a encontrar con la vía del tren omnipresente Cuando te alejas de la vía del tren significa que te alejaste de la ruta 66 Así que son estas carreteras que atraviesan todo el país, ¿no? Y que fueron construidas estas carreteras junto con la vía del tren O sea, el tren fue construido usando esta carretera como soporte de los durmientes, las vías, las piedras Todos fueron transportados o fue utilizado la carretera que va pegadita como infraestructura Primero fueron los caminos de los colonos y después fue la vía del tren Que va paralela Una vieja y querida compañera de viaje, las vías del tren El día está raruno, llueve por momentos, por momentos no, como ves, por momentos sale el sol Por momentos llueve, allá adelante está lloviendo seguramente Y hay que atravesar por todo esto, ¿no? Como en la vida misma Momentos de sol, momentos de alegría, de felicidad y momentos de lluvia, de tristeza, de pesadumbre Como la vida misma es la vida sobre las dos ruedas ¡Qué analogía me mandé ahí, eh! 417 kilómetros restantes Pensando en esa ducha caliente Pensando en esa cama confortable Y pensando que voy a comer algo rico hoy también Así que vamos allá, vamos allá con todo eso en la cabeza Procesando todo eso con las expectativas No hay que hacer esas expectativas ¿Qué mal puede salir? Muy malo tiene que ser el hotel para que no me guste, la verdad Comparado con el cochulcito inflable El saco de dormir húmedo Y con la tienda de campaña que mejor Protegerla de la lluvia Que esté expuesta la lluvia porque filtra agua Cualquier cosa mejor que eso Cualquier techo Cualquier bajo techo Con sábanas, almohadas, colchones No puede ser peor Así que... Y no me quejo, no me quejo Nada más que al transcurrir los días Se hace pesado, ¿no? Levantar bajo lluvia O con amenaza de lluvia Acomodar el campamento O armar el campamento bajo lluvia O amenaza de lluvia Dormir bajo lluvia O amenaza de lluvia Viento y demás Llega un momento que desgasta Desgasta Así que... Los hosteles o los hoteles Son unos oasis en el camino Que imagino que De México para abajo O de Estados Unidos para abajo Van a ser más frecuentes que los utilice Porque los campings Y los hoteles Y los hotelitos Y las casas Las pensiones No tienen mucha diferencia de precio Y la verdad que dormir en una cama Siempre es preferible A dormir en el colchoncito inflable Por muy cómodo que sea, ¿no? Así que... Y aparte Ya va a partir de Estados Unidos Para abajo también Uno ya no puede ser tan confiado Dejar todo Arriba de la moto El GPS Cosas así porque Las necesidades O las realidades Son otras ahí, ¿no? De Estados Unidos para abajo Hay gente que la está pasando muy mal Y hay gente que solo Para sobrevivir Sabe decir Ok, me llevo esto y lo vendo También sucede En las grandes ciudades del mundo, ¿no? Hay que tener especial cuidado Porque hay mucha de esa gente Pero en las grandes ciudades latinoamericanas Desafortunadamente El tema es peor Así que... Vamos a ver qué nos toca Todavía falta mucho para eso Todavía faltan muchísimos kilómetros Para llegar A una realidad Distinta que esta Seguimos Paslympísticamente A una realidad Alor Alor ? A una realidad Alor Alor Otra cosa buena de venir por una carretera nacional como la 16, la TransCanada o la Yellowhead Highway Es que ya no tenés que preocuparte más de las gasolineras Hay por todos lados, distintos precios, eso sí, acá está 5 céntimos más cara que en otros lados Pero con 10 litros tampoco es una diferencia muy grande que lleva Gloria Pero eso, ya empiezan a abundar las gasolineras, empiezan a abundar los supermercados Empieza a abundar toda la infraestructura necesaria para hacer del viaje algo un poquitito más cómodo Más llevadero Así que también, esa es parte de la vuelta a la civilización Van 2 horas de conducir bajo la lluvia y me quedan otras 3 horas por delante Bajo la lluvia también Dan lluvia todo el camino Algunas veces es más intensa, otras veces para un poquito Pero llueve y llueve, llueve y llueve Tuve que parar en una gasolinera, ponerme la capa térmica aunque sea de la chaqueta Porque me estaba muriendo de frío, ahora voy bien Me faltó ponerme la capa térmica de los pantalones, pero es un engorro Así que preferí dejarlo Entonces voy un poquito fresquito Pero bien, aguantable Húmedo, no mojado, húmedo Sobre todo el cuello Las manos bien, frías pero bien El cuerpo calentito Las piernas algo frías Con las rodillas ahí y los pies de lado Los pies parezco Walt Disney Pero bueno, es parte del viaje Lluvia y lluvia y lluvia y lluvia Bueno viajeros, llegamos a Prince George Y este es el fabuloso hotel donde vamos a pasar la noche Esta parte de ahí, esta parte de ahí Y esta de aquí está Nuestra habitación 56 dólares No se lo pierda Pero miren, miren que bonito Miren que bueno, miren que bueno Dos camas dobles Yo veo bien, esta seguro Esta está media laleada Hay nevera Hay microondas Hay cafetera Hay televisión Hay internet Y sobre todo Está seco Y más o menos limpio Así que reúne todas las condiciones Enfrente hay un Wendy's Ahí Enfrente hay un Wendy's Un Dollar Tree más allá Y un supermercado Tenemos todos los servicios acá nomás cerquita Que bueno, que bueno Bueno, así que ahora solo resta Cambiarnos Ir a ver Que vamos a comer esta noche Que vamos a cenar Vamos al Dollar Tree O al supermercado Y de ahí Pegarnos un baño Duchita Cargar todas las cosas Ver un poco de tina Inclusive que tengo ganas Y después Dormir Así que Nos vemos viajeros Viajeros, viajeras Buenos días Nuevo día de ruta Ahora estamos en Prince George Llegamos anoche Y estamos aquí En el Hotel North Stars Inn & Suites La verdad Muy bonito Muy Normalito Pero Que cubre todas mis necesidades De este viaje Una cama Confortable La habitación Calentita Ducha con buena presión Agua caliente Buen wifi Todo perfecto Y he dormido O he elegido Dormir aquí En este hotel Porque el día Fue O la noche Fue bastante Tormentosa Así que Hacer wild camping No era una opción Y aparte Ya necesitaba Un descanso bueno Así que Ahora vamos en dirección A Vancouver Solo 700 kilómetros Nos separan De Prince George A Vancouver Donde Vamos a pasar Dos días Pero vamos a hacer Un alto en el camino ¿No? 600 700 kilómetros Son muchos kilómetros Para un día Así que Vamos a parar Por el medio Por ahí A ver donde Nos agarre Las ganas De parar Y vamos a hacer Campamento No vamos a acampar Vamos a hacer camping Pasado mañana Tengo que ponerme a editar El video para el domingo Y hacer muchísimas cosas Que tengo que hacer online Anoche No hice nada Usé Solo la noche Para descansar Mirar Un capítulo Dos De algunas series Que estoy viendo En Netflix Subir videitos Y actualizar Redes sociales Responder comentarios Y eso fue todo Lo tomé con calma Ahora Gloria Ya está lista Aquí para salir Hay que repostar gasolina Y darle duro Aquí estamos otra vez Cambiando de marcha Y cambiando de carretera Una de las últimos cambios Que vamos a hacer en Canadá Veníamos por la carretera Número 16 La TransCanada O la Yellow Head Trail Y vamos a cambiar ahora La 97 Dirección Vancouver De aquí en unos kilómetros En unos 200 300 kilómetros Cambiamos de nuevo Y seguimos por otra carretera Dirección Vancouver Vamos todo por dentro Vamos cortando por dentro Sin usar carreteras principales Tratamos de hacerlo ahora Porque en el norte de Canadá Y en Alaska Es imposible O sea Usá la que hay O no usá ninguna Acá podés elegir Podés elegir ir por autopista Podés elegir por carretera secundaria Entonces eso es lo bueno Que podamos elegir Tenemos libertad de elegir Y vamos a elegir Carreteras secundarias Nos separan de Vancouver Lo que te dije 750 kilómetros Son 10 horas Así que va a ser Un largo día de conducción Pero no vamos a ir Hasta Vancouver Del tirón Vamos a parar por el medio En algún lugar Nos vamos a acercar Lo más que podamos A Vancouver Porque así aprovechamos mañana Las noches de hostel Vamos a tratar de llegar A Vancouver tempranito Así me da tiempo A acomodarme A empezar a preparar todo Para editar los videos Para el domingo Y demás Así que Vamos a usar La inteligencia Vamos a usar El máximo posible Lo que vamos a pagar Que es la noche de hostel Que no son baratas Precisamente Pero bueno Es lo que hay A partir de Estados Unidos Voy a emplear otro método De alojamiento Ya se los contaré Es algo que me han dicho En el camino Me han recomendado usar Así que voy a cambiar el método El día como ayer Gris Por lo menos no llueve Ayer fueron 5 horas Bajo la lluvia Ya de última Ya me caló todo O sea El mayor problema que tengo Es un cuello de estos De térmico Pero no es waterproof Entonces me caló el agua por ahí Y me mojé todo El medio Todo Así que Algo a mejorar Sería eso El cuello A ver si puedo conseguir Algo impermeable Espero que hoy no nos llueva El pronóstico no dice nada Al respecto Vi el mapa de las nubes Y se Se alejan Se van Vienen Pero igual El pronóstico siempre puede fallar Porque una de esas nubes Puede contener agua Y nos mojamos todo En un chaparrón de esos De 5 minutos Que te empapas Lo bueno es que la gasolina Acá ya empieza a bajar ¿No? Ya estamos en 1.63 Arrancamos en 2.20 Allá en el norte El día Comienza De la siguiente manera Mirá Mirá que No se va nada de vacaciones Este muchacho Mirá Ahí están los carteles De cuidado Con la vida salvaje Que es un corredor De De animales Salvajes Que van hacia el agua De la montaña Al agua Entonces De día No es tanto El tema De noche Todos los animales Que salen a cazar Y Algunos que otros Que andan dando vueltas Por ahí Se van a acercar Al agua A beber Y Son atropellados Ese es el gran problema De De cortar el suministro Al agua Pero tampoco hay otra solución No hay una solución Viable En cuanto a Hacer algo por ellos ¿No? Un túnel O algo así Pero tampoco saben Los animales Que tienen que entrar Por ese túnel Ven el camino más corto No saben el peligro Que es la carretera Cruzan y Algunas veces Tienen mala suerte Canadá es muy rico En ese sentido ¿No? En vida salvaje Tiene muchísima vida salvaje Toda esta zona De la Colombia Británica Tiene nombre de príncipes De la corona británica Claro El príncipe Jorge El príncipe Eduardo El príncipe Ruperto Creo que está también Y acá El lago William Del príncipe Williams Nos queda poco en Canadá Ya Nos quedan 500 kilómetros de Canadá Ya estamos en lo último Escuchen Perfecto El lugar perfecto Carpa por ahí Ahí Moto ahí Comida aquí Y un lugar Guau, eh Miren qué bonito Qué impresionante este lugar Voy a seguir caminando Hasta allá A ver dónde termina el camino Qué lugar tan precioso Me encantó Gracias Canadá Por estos lugares Qué lugar Mirá Ya ni se ve Rastro de la moto Ya perdí la moto Ya perdí la moto ¿Dónde está la moto? ¿Y vos acamparías en un lugar así? Qué impresionante Qué lugarazo Me encantó Me encantó Me encantó Bueno, ahora queda solo cocinar Preparar el campamento Y dormir Que mañana tenemos Muy pocos kilómetros Pero van a estar buenos Van a estar La carretera esta Está espectacular Está súper bien arreglada Súper panorámica Con estos paisajes Qué bueno Sí señor Valió la pena Les muestro lo que tengo para comer Vamos a comer Bife de vaca Con champiñones Qué tal, eh Qué menucito, eh Ay, qué contento que estoy El lugar genial La comida genial Me salió barata también Así que guau 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 Vamos a proceder Dejémonos donderés Y vamos a cocinar Lo bueno es que si viene algún hoyo Tengo tiempo para verlo, ¿no? Y agarrar el repelente para osos Se puede ver bastante bien Creo que si viene Viene de ese lado Porque de ese lado Está el camino Ese lado Allá al fondo Parece que hay como una mina Una mina a cielo abierto Y me imagino que a la actividad humana Le rehúyen Así que Si viven Viven para ahí Así que Estoy sentado Mirando para allá También puedo venir por el camino Y ahí sí que no lo veo Por esos matorrales Que están ahí Pero Bueno Ya tengo El repelente de osos a mano Mientras tanto Espero que se haga Esta carnecita Que está Ay, se la pe Muy buena Uy, me cayó un saltamonte Arriba de La comida Más proteínas Un pedazo de mesita Que me he encontrado Uy, uy, uy Está media seca para mi gusto Ahora sí Lo importante Que hacer Cuando estás acampando En un lugar Con animales salvajes cerca Muchos de ellos Osos Linces Lo que sea Que anden por ahí Es Recoger La basura ¿Qué haces? Te muestro, mira Por ejemplo La bandejita de carne Que huele mucho La latita Los papeles que pudiste usar Para lavarte las manos Ponerlos en una bolsa Y llevarlos Lo más lejos posible Del campamento En este caso Voy a ir al camino principal Y lo voy a dejar cerca de ahí Así mañana Cuando ya salgo de acá Lo recojo Y lo tiro También he visto Unas latas de cervezas Por ahí Voy a ir a recoger Alguien que estuvo aquí No lo hizo Pero como te decía Siempre Cuando haces campamento Al aire libre O campamento libre Trata de no dejar huella Porque así Primero La naturaleza Lo disfruta ¿Ves? Bien Le pongo las latas aquí Y bien te la podés llevar O sea Ahí hay otra Y como ves Y como ves No cuesta nada Es solo un gesto Que ayuda Primero Mantener limpio el planeta Si esto acá No se Civiliza nunca Esas latas Quedan ahí para siempre Y Acordate que no tenemos Que dejar huellas De nuestro paso Por la tierra Al menos no Huellas negativas Como la mugre Vamos a dejar Huellas positivas Vámonos a la zona De restaurante Ay madre Miren Qué bonito Nos vamos A la zona De restaurante Verán que La mesa Ya está servida Los comensales El comensal Que soy yo Hay una ratita O algo Se acaba de meter Allí adentro Espero que no Nos va a molestarla Como siempre Vamos a comer Mirando A el bosque Entonces Nuestro Invitado Está por ahí Adentro Yo creo que es Una ratita O una ardilla O algo de eso Y Nosotros vamos A proceder A comer Opiparamente Me creería Si te digo Que en unos minutos Esto va a estar Totalmente Despejado Y soleado Mirá Las nubes Van para allá Y mirá El hueco De buen tiempo Que se viene Yo creo que voy a tener Suerte Inclusive no va a llover Mientras termino Mi comida Reflexión acerca Del tiempo No hay mucho Para hacer aquí Es impresionante El sonido Del silencio Me suman los oídos De no escuchar nada ¿Cómo se limpian Las cosas Una vez que las usaste? Bueno Lo primero que hice Fue agarrar Un papel Viajo con papel Un rollo de cocina Y sacar Todos los restos De comida Como pude Ahora Con un poquito De agua Un poquito de agua Con un poquito De agua Se deja hervir Emular el agua Caliente De la cocina Para que afloje La grasa Y también Con un papelito Se va sacando Toda la grasa Que quiera Aprovechando Que está caliente Ya estaría Después se seca bien Y para la próxima Y cuando se pueda En algún lugar Donde se pueda Se lava Con detergente Y jabón Y demás Pero ahora mismo Mejor que eso ¿Agua hirviendo? ¿Para la grasa? Pues por cierto Nos llevamos el sartén Y la basura A unos 100 metros De aquí Ahí la terminamos De limpiar Porque claro El agua sucia Que tiene Todavía restos de grasa Y demás También es atrayente Para los animales Huele bien Entonces Vamos a poner Todo lo que huele Lejos de Donde vamos a dormir Todo lo que huele bien Me refiero Bueno Que hoy me he bañado Me he bañado dos veces Ayer a la noche Y a la mañana Así que Bueno bien Pero no soy tan apetitoso Como los restos de comida Para los animales Por suerte